Ramón Guevara, precandidato a la gobernación del Estado de Mérida, denunció el abandono que presenta la obra del enlace vial Bolívar Chávez y aseguró que tomarán acciones judiciales para exigir la culminación. Donde lamentablemente no existe presupuesto, han venido militares, han venido funcionarios del gobierno regional a tratar de buscar el clamor del pueblo, lo han conseguido y sobre todo las fuertes precipitaciones que han caído en los últimos días ha dejado a varias familias que habitan en el lugar con problemas internos en sus casas porque incluso ha subido el alto del agua a casi cuatro metros, como ellos lo dicen. En consecuencia, no puede ser que a estas alturas, cuando estamos ya a mitad de año y cuando todos sabemos que a estas alturas, cuando no hay presupuesto, se depende de un crédito adicional especial para terminar esta obra. Precisó que el gobernador del Estado de Mérida manifestó no tener los recursos para la culminación de la obra. Ya le tocará al próximo gobernador el año que viene, si Dios nos permite, finalizar esta obra y darle el impulso necesario, no solamente a la obra como tal, sino a los lugareños del sector, sobre todo a quienes tienen vivienda y que se han visto afectadas. Para que le diga la verdad a la gente y entender que si hay recursos, antes que finalice el mes de noviembre, debe estar finalizada y si no, dejar el estudio técnico formado, preparado o replantear los nuevos técnicos que están por venir, el estudio que tiene que hacerse en definitiva para el año que viene. Afirmó que en los próximos días formularán las denuncias correspondientes. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.